En el pasaje de Tomi, donde a esta hora está trabajando la policía de investigaciones y también Carabineros por una lamentable situación, la muerte de un vecino, de un comerciante de este sector. ¿Cuál es la información preliminar que se sabe a esta hora? Que a eso de las 4 de la mañana, él estaba al interior de su casa. Mira, Fernando, acompáñanos. En este pasaje, él estaba hacia el fondo en su casa, ya durmiendo junto a su familia y siente ruido, siente ruido en esa, su casa, en la entrada. Sale a ver esta situación y posteriormente, él ve que hay dos sujetos en la entrada. Sale siguiendo a estos sujetos. Y mira, Fernando, muévete para acá despacito porque se nos puede caer la señal. Él en este lugar se enfrenta a estos sujetos y cae aquí por un disparo que le habrían propinado entonces estos antisociales que estaban en la entrada de su casa. Hasta ahora los vecinos manejan dos teorías. Una, que querían ingresar a su casa y la otra, que querían robar al interior de este lugar. Vamos a conversar con una de las personas que nos auxilió a este vecino cuando cae en este lugar por el disparo que le habrían dado a los delincuentes. Y él es justamente una de las personas que ayuda y que lo ve junto a su señora. Él, por temor, no quiere dar su cara, pero sí nos va a contar, vecino. Buen día, ¿qué fue lo que sucedió durante esta madrugada? Como a las cuatro y cuarto. Estaba durmiendo yo y sentí gritos pidiendo auxilio de una mujer. Y se sentía fuerte en los gritos. Y me levanté, me levanté y abrí la puerta de mi casa y la vi. Ella corría para todos lados y se esperaba. Y yo salí y veo al vecino, o sea, no sabía quién era en ese momento porque había dos niños que eran los hijos de él y él en el suelo con impacto de bala. Y lo fui a ayudar a subirlo arriba del vehículo de ellos para que lo llevara a una urgencia. Y eso fue lo que vi. Y antes de eso se habían sentido balazos y cosas. Pero ellos son gente de trabajo, de gente que tienen puestos en la feria, que tienen una distribuidora de confites, de alimentos. Gente que trabaja todo el día. ¿Hace unos años? Ellos llegaron hace poco, acá deben haber llegado hace como cinco años. Pero no, no, o sea, no, son gente de trabajo. ¿Vecino, cuál es lo que le contó dentro del shock, por supuesto, que estaba la señora, esta persona, este vecino baleado, lo que habría pasado, que ellos sintieron ruido? ¿Es esa la versión que se manejaba a esa hora? No, yo la versión que yo escuché fue de carabineros, que porque ellos, la señora está desesperada y los hijos también. Ellos no dijeron nada, pero carabineros, por lo que escuché, ellos sintieron ruido afuera de su casa. Y afuera, no sé si les habrán querido robar su auto o habrán querido entrar a su casa. Y ellos escucharon y él salió con un revólver de fogueo. Y los siguió como una cuadra y media por esta plaza. Y los encontró y lo balearon. Hay una situación que al vecino también le da bastante pena, que es lamentable, que también sale el hijo, el hijo de 16 años, a auxiliar a su papá al escuchar los ruidos también. Sí, habían dos niños, dos niños como 18 y 15 años. Me parece que uno sé que es el hijo, que trabaja con él, y claro, ellos lo están auxiliando. Y con ellos lo subimos al vehículo para que se lo llevaran. Pero como les digo, o sea, es gente de trabajo, es gente buena, gente que trabaja todo el día. ¿Cómo es el barrio vecino? Usted nos hablaba de un barrio relativamente tranquilo. Este barrio es tranquilo, acá no se sabe, bueno, de vez en cuando. Ahora último que se ha desatado la delincuencia en todo Chile, han pasado cosas, pero acá es relativamente tranquilo. Son vecinos de años, somos vecinos, nunca pasa nada. Entonces esto nos impacta y nos tiene como un poco preocupados, porque está quedando la escoba en todo Chile, porque la delincuencia se está tomando en las calles y tenemos sustos, tenemos miedos. No se ve policía, no se ve carabineros, por acá no hay rondas como antes. Antes pasaban por aquí siempre y de un momento a otro desaparecieron. Muchas gracias, vecino, le agradecemos al vecino por su testimonio, no es fácil también porque también conocí a esta persona. Vamos a quedarnos aquí un ratito porque están haciendo peritaje, como está mostrando hasta ahora Fernando, pero Tonka, les quiero contar que durante el fin de semana yo estuve también en la comuna.